Muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Voz de América, hoy tengo el placer de estar con un politólogo, profesor de la Universidad de Nueva York, Bruce Bueno de Mezquita, quien a propósito escribió un libro muy interesante, el Manual del Dictador, recomendado y pues bueno, estamos con él para hablar sobre la situación de Venezuela, el momento que está viviendo el país, la crisis por la que están pasando y también una posible conclusión de este conflicto interno que se está viviendo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en La Voz de América. El gusto es mío, gracias. Cuando hablamos del presidente interino Juan Guaidó, él se autoproclamó. ¿Podría considerarse esto como una forma democrática de cambio para lo que Venezuela está viviendo en este momento? Porque cuando miramos al gobierno de Nicolás Maduro, el presidente en disputa, pensamos que no es democrático. ¿Cuál es la forma correcta de quitarle el poder? ¿Cómo ve usted a este presidente interino? Bueno, veo esas acciones como un acto de desesperación. Él fue debidamente elegido para el cuerpo legislativo, que fue por muchos años. De hecho, el cuerpo legislativo de Venezuela, Maduro y sus partidarios alteraron la constitución para designar a una nueva asamblea que no tiene nada que ver con la elección de la gente. En ese sentido, en un sentido muy estrecho, Guaidó está siguiendo lo estipulado en la Constitución. ¿Lo llamaríamos legítimo? Realmente no me gusta la palabra legítimo, porque la Constitución misma ya no es legítima. No hay un poder judicial independiente. La legislatura ya no es realmente seleccionada por el pueblo. Entonces, por supuesto, es un intento de golpe legislativo y hay un lugar para tales golpes en regímenes donde el gobierno no representa los intereses de la gente. Y desafortunadamente, las únicas formas de reemplazar tal régimen es una revolución o un golpe de Estado. Las revoluciones son cosas muy peligrosas. Los golpes de Estado también son muy peligrosos, pero para menos personas. ¿Qué pasa con la intervención internacional? Estados Unidos ha estado muy comprometido con la situación en Venezuela. ¿Es ese el camino correcto? Porque también estamos pasando por conversaciones en Noruega. Así que, ¿cómo vemos la posición internacional? Entonces, ante nada, no describiría a Estados Unidos como muy comprometido. Rusia está más comprometida con la protección del régimen de Maduro que Estados Unidos con una alternativa. ¿Por qué digo eso? Rusia ha puesto cuerpos en el terreno. Rusia ha invertido una cantidad significativa de dinero para sostener al régimen de Maduro. Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Organización de Estados Americanos han dicho las palabras correctas, pero ¿qué medidas han tomado? El compromiso se trata de acción, no se trata solo de decir cosas. Ahora, la intervención extranjera casi nunca es la forma correcta de pasar un gobierno autocrático a demócrata. La mayoría de las veces, la intervención extranjera resulta en un gobierno aún menos democrático que el que había antes. Hay muy pocas excepciones de eso. Es mejor que el cambio de gobernanza venga desde adentro, no externamente. Pero cuando hablamos de ese compromiso, usted dice que Rusia ha puesto gente en el terreno. Si Estados Unidos pone gente en el terreno, no solo sería el conflicto de Venezuela. Esto va a ser mucho más grande de lo que podría ser. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos realmente se compromete hasta ese punto? Bueno, no estoy recomendando que Estados Unidos ponga gente en el terreno. Realmente, estoy diciendo que si hablamos de compromiso, eso es compromiso. Pronunciarse es lo que en teoría de juegos llamamos charla barata. No significa nada si no está respaldado por una acción costosa. Poner soldados o asesores en el terreno es un negocio muy arriesgado. He tenido un grupo de estudiantes recientemente estudiando la situación de Venezuela. No confiaría en su análisis, pero me gustaría hacerlo con un mayor nivel de datos. Pero su análisis indica, al menos con un punto de partida, que los rusos están exagerando en cuanto a su disposición de realmente llegar al final por Maduro. Tampoco han mostrado un fuerte compromiso. Han puesto a un par de cientos de asesores en el terreno. No se han expuesto a una amenaza militar seria. Y las amenazas militares no son la manera de crear una democracia. Eso rara vez funciona. La gente piensa en la post-Segunda Guerra Mundial. Dos ejemplos, Alemania, Japón. Estos son mucho más complejos. Alemania no tuvo una elección libre sin supervisión por 10 años después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucedió con Japón. Así que la transición a la democracia no es algo que ocurra de la noche a la mañana externamente. Puede pasar de la noche a la mañana internamente. ¿Qué podría hacer Estados Unidos? ¿Qué podría hacer la OEA? Pues podrían proporcionar el apoyo económico que le permitiría a Guaidó atraer a importantes oficiales militares. Lejos de las oportunidades monetarias que tienen bajo Maduro. Si suficientes oficiales militares superiores desertaran, Entonces la situación probablemente cambiaría rápida y significativamente. ¿Quién exactamente tiene el poder en Venezuela ahora mismo? Porque ahora estamos hablando de Juan Guaidó como algo nuevo que le ha pasado al país. Pero cuando hablamos de Nicolás Maduro, ¿estamos hablando de un líder que está realmente en el poder o es alguien que es solo la cara? Porque vemos que el problema realmente no comenzó con él. Vimos una situación que comenzó con Hugo Chávez. Entonces, ¿quién realmente está en el poder? Bueno, creo que quienes están realmente en el poder son los militares de alto rango. Sin su apoyo, Maduro se habría ido en un instante. Chávez, por supuesto, salió del ejército y, por alguna razón, la gente vio a Chávez como un líder carismático. Maduro no tiene calificaciones distinguidas aparte de que era cercano a Chávez. Los militares son los responsables, los militares y quizás algunos funcionarios públicos de alto rango que pueden controlar el flujo de dinero que todavía está llegando a Venezuela. El gran activo de Maduro es que él sabe cómo acceder al dinero y sabe a quién tiene que pagarle entre el alto mando militar y a quién tiene que pagarle en el servicio civil de alto nivel. Debemos entender que ningún líder puede hacer nada sin asegurarse de que está cuidando bien su círculo íntimo. Incluso si hablamos de Kim Jong-un, la gente piensa que es un dictador absoluto. Eso es una tontería. Usted sabe que él está rodeado de personas que tienen las armas y si no las estuviera cuidando bien, una de ellas sacaría la pistola y colocaría a alguien más en su lugar. Maduro está en una situación muy similar. Obviamente, no es un dictador tan extremo como Kim Jong-un, pero él, como todos los dictadores, dependen del círculo interno que lo rodea. Venezuela está en una crisis económica importante en este momento. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde está sacando ese dinero para poder pagar a esos militares que lo mantienen en el poder? Aún con las sanciones económicas, estoy seguro que Venezuela todavía está extrayendo algo de petróleo en lo que se conoce como barcos fantasmas. Cuando estás hablando de mantener la lealtad de unas pocas docenas de personas, no necesitas decenas de miles de millones de dólares. Él está recibiendo suficiente dinero para sostener eso, y Rusia está invirtiendo dinero. Hay un muy buen modelo para esto. Si nos fijamos en 2011, el ejército de Bashar al-Assad comenzó a desertar y a unirse a los rebeldes porque ya no podía pagarles. Irán e Irak intervinieron y le dieron 5 mil millones de dólares en efectivo. Los rusos están desempeñando el papel de Irán e Irak en Siria. Están desempeñando ese mismo papel en Venezuela hoy. Y puedes estar segura de que, si el régimen de Maduro sobrevive, los rusos tienen en mente ser compensados por esto, pero junto con los barcos fantasmas, que son los que están poniendo el dinero para sostener al régimen. Ya que desafortunadamente no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para esta entrevista, quiero terminar con lo que podría ser la solución para Venezuela en este momento. ¿Cómo para esta gente que está tratando de sacar a Maduro del poder, ya que estamos hablando, el poder no está solo en él, ¿qué podría realmente cambiar la situación? Dar suficiente dinero a Guaidó podría cambiar la situación. Lo que creo que es más probable que cambie la situación, si los rusos dejan de bombear dinero, es un golpe de estado de los militares por el círculo íntimo de Maduro. No está claro que ellos lo necesiten tanto como él a ellos. Así que uno podría imaginar a los militares diciendo, podemos deshacernos de estas sanciones, podemos deshacernos de todos estos dólares de cabeza, deshaciéndonos de Maduro. Él es el impedimento. Entonces, un golpe de estado podría aflojar las sanciones, aflojar la hostilidad. Debemos ser conscientes de que los golpes militares, a menudo, se transforman en una reforma democrática. No siempre, por supuesto, pero con más frecuencia que cualquier otro tipo de derrocamiento de un régimen. Creo que ese es el escenario más probable para Venezuela. Muchas gracias por compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros en La Voz de América. Muchas gracias.